Nos encontramos en Pozuelo, en la final de Copa de Su Majestad el Rey de Hockey, donde el Club de Campo ha vencido al Club Egara. Victoria luchada del Club de Campo de Madrid, en la final de la Copa del Rey de Hockey, contra el Club Catalán Egara. Donde los catalanes empezaron ganando, pero de nada sirvió. Ya que Jorge Rodríguez, para los madrileños, anotó dos goles, que dejaron la Copa en Madrid con un 2-1. Sí, bueno, al final estamos jugando una final contra un equipo de muy buen nivel, que sin verdadar problemas. Al final, bueno, hemos apretado, hemos trabajado, no hemos parado. Nos han marcado un gol y hemos intentado seguir apretando el acelerador sin parar. Y bueno, al final marcamos un gol, seguimos arriba, que creo que es lo difícil, una vez que te ha marcado un gol, seguir apretando. Y al final, pues bueno, mérito de todo el equipo, que creo que nos lo merecíamos. Merecida victoria, que ha dado al Club de Campo una Copa del Rey, tras un año no tan bueno. Pero que al final, los madrileños han sido profetas en su tierra. Sí, agradecer a todos. Y luego, es muy importante para nosotros, porque la Liga la hemos hecho muy mal. Por lo menos, la Copa ya nos clasificamos para el HL. Y bueno, es una ilusión, sobre todo, ganar aquí, en Madrid. Sí, es una victoria muy especial, porque hemos pasado una temporada bastante difícil, bastante dura. No nos ha salido del todo bien en la Liga. Y hemos hecho un mes de trabajo impresionante del equipo. Pero sobre todo, cada uno de los chicos y el staff ha venido aquí con un reto para trabajar al 100% y a ver dónde nos llevará. Seguro que con remontadas como la de la final de Copa, el Club de Campo puede estar tranquilo. Ya que pese a una decepcionante liga, los madrileños han hecho una Copa ejemplar. Y como no, lo han celebrado por todo lo alto. Desde Pozuelo, en la final de la Copa de su Majestad el Rey, para H a 10, Héctor Alonso.